Del buen triunfo de América de Cali hoy 3x1 frente a Deportivo Pasto, nos va a quedar hoy muy complicado destacar un solo jugador. Las votaciones están muy parejas, la gente destaca a Fernando Aristegueta por la entrega, por el gol, a Jesus que hoy marca y está de cumpleaños y también a Jonathan Pérez, el cantor de Fonseca, que en la entrevista pasada nos dijo que hoy tenía un presentimiento de que iba a marcar y así lo hizo. Entonces vamos a hablar con los tres para ver qué tienen para decirnos en este buen Juego de América hoy, que se va goleando a Pasto. Bueno Fernando, bienvenido, es un partido memorable hoy, se gana, se juega bien al fútbol, se convierte gol, ¿qué más se le puede dar de regalo a esta hinchada? Sí, hoy la gente nos acompañó, creo que respondimos de buena manera, jugamos un buen partido y lo más importante es que nos vamos con los tres puntos. Segundo, ¿cómo se encuentra usted? Lo vimos salir un poco acalambrado, ¿está bien? Sí, bien, no sé si serán los viajes, sumado a la lluvia, pero bueno, bien, no es nada grave, sin duda no es lo mejor para mí tener que salir por calambres, pero bueno, no es una lesión. Feliz cumpleaños, ¿qué manera de celebrar hoy su día con un gol? Bueno, muchas gracias, bonito regalo con gol para la hinchada que lo necesitaba y bonito el marco para celebrar el cumpleaños. Bueno, contento porque estamos cumpliendo en el terreno de juego, creo que Dios ha sido fiel con nosotros, hemos venido trabajando bien y bueno, contento porque se suma de a tres, contento porque volvió la hinchada y qué bueno dedicarle este triunfo a ellos para que sientan esa confianza de apoyarnos y nada, darle siempre la gloria a Dios primero porque me ha regalado un gol que dije que era una ofrenda para Dios, estoy contento por eso, porque sé que cuando uno declara palabras positivas, Dios los respalda en el público, entonces darles primeramente la gloria a Dios por esos tres puntos. Lo más importante, más allá de los tres goles de América de Cali hoy, es que apareció la generación de juego. Anteriormente, la mayor ocasión de goles de América aparecían por banda derecha con Jonathan Pérez, pero hoy se sumó Jesus, se sumó Cuero y América empieza a encontrar esas variantes que antes no tenía, por ejemplo, hoy Dajo Menobri, yo como en otros partidos, pero sí lo hizo mejor Cuero y lo hizo Jesus. Entonces, es importante lo que Pecoso ha hecho en la motivación de estos jugadores que hoy están mostrando un mejor nivel. América va a seguir creciendo, yo pensaba que Pecoso iba a demorar un poquito más en darle una nueva cara a este equipo, pero lo hizo desde el principio y el hincha hoy se va súper contento porque ve un equipo diferente y bueno, el Pecoso se ganó el corazón del hincha, este equipo viene en una franca mejoría y seguramente todavía no ha tocado su mejor nivel que vendrá en las próximas fechas. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del hincha.